Esta fotografía de diciembre, de enero, son en Santiago. De hecho, el primero de diciembre se ve un video que, a ver si no me equivoco, esto es desde arriba del Cerro San Cristóbal. Desde arriba del Cerro San Cristóbal, desde la Virgen. Ahí está la torrentel. Te fijas, eso también, eso para mí, 7 de enero, eso, él estaba en Santiago. Eso es, si no me equivoco, eso es en Providencia, ¿o no? Sí, eso es Providencia. Eso es cerca del sector de Santa Magdalena. Y mira, ahí se ve un súper buen edificio, en un buen sector, él aprovechando la piscina, el azotea, dándose una buena vida. Y eso es lo que aparece en la mayoría de su Instagram, inspector. No estoy aquí, no estoy allá. Es un perro sin cadena. De hecho, no quiero llorar a ti, pero en realidad es un hombre que, la libertad para él tiene una importancia de agarrafar. Va buscando aventuras, pero el problema es que dentro de su aventura, lo hemos dicho cien veces ya, hay una especialización, la del gigoló y la del cafiche, si la plata con que él va viajando no es una plata que le viene de un mecena. Mira, esa canción que él escribe, que él parafrasea en su Instagram, es de una agrupación que se llama Violadores del Verso, que se llama Vivir para Contarlo. Lo define en su personalidad. Sí. O sea, lo encuentro una coincidencia macabra. Y la letra está ahí disponible. Sé que provoco un morbo al máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico, el fruto de mi sacrificio, el verso mágico. Tipo que tiene un delirio de grandeza espectacular y se ama, pero como por sobre todas las cosas, la verdad es que uno revisa todas sus fotos, son todas más o menos en el mismo perfil o tenor. Mira, señor director, a ver si me puede hacer un favor en su Instagram, la primera fotografía que él posteó, que es del año del 26 de junio del 2015. Antes de conocer a Ilse, él la conoce en el 2016. Él llega a vivir al 16. Miren, esa, ese es un tatuaje que él tiene en su brazo y donde pone, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué significará esto? Claro, son como unos mensajes subliminales. Casi la combinación tradicional. Honestío, ¿no? Claro, por eso digo honestidad y no sé qué más. Y mira la pulsera. ¿La pulsera? ¿La pulsera es un alambre de púa? Alambre de púa. No, sí. El perfil. Sí, es muy especial. Es muy especial. Es súper, súper. Por eso es que a mí me preocupa el modo en que la dinámica de la muerte. Yo pienso que debe haber sido muy cruel. ¿Y sabe por qué pienso esto, mi querida señora? Porque ella no se olvidó que era una sargento carabinero. Era una persona que estaba capacitada para defenderse. Entonces, cuando uno piensa que ella estuvo sin poder escaparse, es porque forzosamente tuvo que estar prisionera. No sé si de las manos, de los pies, encadenada. No bastaba una pieza para limitarla, porque ella tenía conocimientos y actitudes suficientes como para escaparse. Y no pudo hacerlo. Entonces, yo pienso que hubo una crueldad. Y lo que es peor todavía, lo más probable es que dentro de esa crueldad, en la sujeción de ella, no solamente estuvo él. Son diez días en que ella pudo irse y no pudo irse de la casa o de la finca del padre. No, aquí falta mucho por investigar. Falta mucho por investigar. Ahora me explico por qué él tenía tanto interés en incinerar bien el cadáver. Porque no quiere dejar absolutamente huella alguna respecto al modo en que la mató. Y esa es la parte más dura. A lo mejor no van a poder establecerlo nunca. Si no hay una confesión de por medio, si lo hizo en solitario, es difícil. Pero ya lo decíamos ayer, de que para la justicia de ellos es intrascendente. Es más trascendente acreditar que hubo un femicidio, pero la dinámica pasa a un segundo plano. Claro, el resultado ya es conocido y no hay mucho que hacer con eso. Ahora, la forma en que actúa este personaje es realmente de un profesional. Cómo engatusa el perfil de mujer que busca, el perfil de vida que él se quiere dar a costa de las mujeres. Recordemos que a Ilse, cuando llega a los 30 millones de pesos, lo primero que hace es comprarse camioneta, comprarse una moto. Después, ¿qué es lo que hace? Va y se arrienda por cinco meses por adelantado un departamento en el mejor sector de Bucaramanga, en el sector más top, en el edificio más top. Él tenía su departamento listo. Entonces, el gallo lo que busca es sacarle plata como lugar a las mujeres y además, ¿para qué? Para obtener un rédito que es satisfacer su ego, satisfacer el nivel de vida que él quiere tener. ¿Qué es lo que se demuestra a través de toda esta fotografía? La curiosidad que yo tengo es si tenía comunicaciones o relaciones paralelas con mujeres para jóvenes. Ah, claro. Algo no tan aprovechador. Claro. Para satisfacción de él, digo yo. ¿Y sabes qué? A mí me llama la atención también su mente fría y calculadora. Porque él estuvo, me imagino yo, desde un comienzo, él estuvo craneando esta estrategia. La enamora, sabiendo que era una mujer 23 años mayor, la enamora. Pero se toma su tiempo. Porque recordamos que acá en Chile estuvieron más de un año ellos juntos. Entonces, esta mente es tan fría, es tan calculadora. Se tomó su tiempo. Después, a él yo creo que lo echan de Chile por no tener los papeles. Yo creo que ahí a él es como que el destino le quiebra la mano. ¿Por qué? Porque él tiene que abandonar Chile, se va a Colombia. Y es ahí donde, claro, ella le sigue mandando estos 300 mil pesos, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí él siguió tramando esto para quedarse con su dinero. Y por eso de que le dice, renuncia. Ella tenía cuántos años de servicio. ¿Cuántos años? Veintitantos años. Era toda su vida, era su profesión. Él amaba la institución de carabineros. Ella decide abandonar y seguirlo. O sea, él hizo un trabajo, pero perfecto durante dos años. Pero cuando estuvo ella en su terreno, cambió la actitud de él. Pero la pregunta que uno se hace, si dentro de la fórmula de él estaba la idea de matarla. A mí me da la impresión, fíjate, mira, es una sensación que tengo. Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Yo tengo otra sensación. ¿Sabe por qué sí? Porque por algo hace que ella firme este seguro de vida. No, y por algo... Donde él es el beneficiado. Donde él es el beneficiado. ¿A quién le costaba no hacer coincidir a la americana y a la chilena en el mismo tiempo en Colombia? ¿Por qué no la desfasó un par de meses? Hay que ser muy cara dura para tener a la chilena de visita, recién llegada, dejarla con el padre. Y él irse a pololear con su señora, con su cónyuge, no sé cómo le ponen la foto, a Bogotá. Por eso yo insisto. El tipo es un cara de... O es una corta o es cómplice. Es que coartada de qué, para mí agrava más el tema. Hoy día te clarifica mucho más el perfil de desgraciado que es, de psicópata que es. Entonces, no sé, ¿de qué tanto te puede servir de coartada el hecho de la existencia o no de Becky? Si Becky, si existe, es una víctima más. Y si no existe, ¿para qué se fue? Por eso yo creo que Becky es una víctima más. Porque por algo ella, cuando se entera de todo esto, ella se arranca esta opinión. Pero obvio, si está... Ella se va. Y el ingreso y salida de Becky está corroborado por las autoridades colombianas. Lo que las autoridades colombianas no han corroborado el tema del matrimonio porque no existe. No se casaron. Si sacaron un certificado de matrimonio es igual que en Chile. Te demoráis 10 minutos como un carabinero... En casos como este, todo cabe. Toda posibilidad es atendible, es investigable. O sea, Becky Evans podría ser un invento. ¿Para qué? La Julie lo decía. Una cuartada por qué. A ver, analicemos. Van donde la madre tres días, a la mamá no le gusta la relación. Se van donde el padre se la lleva un campo, ¿cierto? Entonces le dice al papá y a ella, Ilse, me voy a Bogotá a capacitar para una empresa que queremos montar. ¿Se iba a ir a capacitar para qué? Una empresa de seguridad se supone que iba a poner un restaurante. No tiene sentido. Papá, cuida a Ilse, por favor. Me voy a Bogotá. Se va a Bogotá, se saca una supuesta foto. Y si nunca se fue a Bogotá y la muerte de Ilse fue al día de haberse ido a Bogotá. Y no, estuvo 10 días en Bogotá, sino que la mató el día 1. Pero lo que pasa es que... Es que ahí deja solamente como responsable al padre. Porque el único que lo tenía bajo su cuidado a Ilse era el padre. Si no fue él, fue el padre. ¿Y si hay complicidad con el padre? Es que ese es el tema. Yo creo que acá hay que ver la figura paterna, y todo eso son exámenes psicológicos, de ver si él es capaz de inmolarse por su padre. ¿Quién habrá dado la instrucción de cómo se hacían las cosas? ¿Quién habrá manejado los hilos por detrás? ¿Quién será el titiritero acá? Claro, el homicidio intelectual, finalmente. El autor. Claro. Hay una cosa, claro, que es la prueba que lo involucra a él, que es el tema de los peajes. Que él, en ese día, pasó cuatro veces por ese peaje, que es hacia el destino donde se encontró el cuerpo. Río Negro. Pero, qué buen punto el que toca Claudio. ¿Qué pasa si él todo lo hace siguiendo las órdenes de su papá? Porque también lo comentaba Sergio, que en los programas de radio se escucha una voz, un susurro al lado, que le va diciendo lo que tiene que decir. Le va un poco direccionando su cuerpo. Esa manipulación se notó en los medios de comunicación. Los medios de comunicación se dieron cuenta de que este hombre atrás estaba... Nosotros lo vimos en la entrevista acá. Hijo, muévete para acá, hijo, cállate. No hables de... Y esta teoría, Claudio, que plantean, pudo haber nacido mucho antes. Obvio. Cuando Ilse estaba en Chile, mandándole sagradamente todos los meses 250 mil pesos. Entonces, el papá ve a su hijo que recibe plata de Chile y le dice, ¿Quién te manda plata? ¿Una chilena mayor, no sé qué? ¿Quién hace que se venga para acá? ¿Y quién es? Es carayero. ¿Por qué no sé que se retire? Exacto. Y que con su jubilación se venga y monta un negocio. Y si el tiritero de todo esto es el padre, si el padre es tremendamente... El llamado que tuvimos con él fue... A mí me causó. No, es... Que me miraba los pueblos de punta porque hablaba fríamente. Y nos mandaba un discurso de amor y cariño por el pueblo chileno y por esta chilena tan buena, tan animalista. Yo sé que ella es una buena persona. Y bueno, y cuando le planteamos esta teoría de que... El mismo lenguaje del hijo. El mismo lenguaje del hijo. No sé, el hijo. Y eso hay que unirlo a la declaración que da la madre de Juan Guillermo. Que la madre de Juan Guillermo dice, pobre chilena, ¿cómo que a esta se le ocurre ir a meterse allá ese niño de víbora? Por favor, huya, escápese, salvese, corre por su vida, señora. Sí. Cuando analizamos las redes sociales de este tipo, el Instagram principalmente, hay varias imágenes que llaman la atención. La Connie hablaba de esa foto del tatuaje. Hablaba también de la otra imagen. Y hay una imagen en el Instagram de él que tiene que ver con una imagen navideña. Él con el viejito pascuero. A ver eso. Y es bueno situar esa foto porque nos permite establecer que efectivamente él trabajó en el casino de suboficiales cuando conoció a Ilse Amorí. Fíjense en un detalle. Hay algo que muestra que él estuvo ligado o cercano a la institución de carabineros de Chile. Claro. Hay una imagen que es de la cooperativa de carabineros. Está en su mano. En la mano. Mira. Ahí está. A la bolsa de la cooperativa. Esa imagen que está viendo, esa bolsita, es del logotipo de la cooperativa de carabineros. Y él la tiene en la mano. La imagen es de la época en que él estaba en Chile cuando conoció a Ilse Amorí. Y además lo acompaña de una leyenda muy amorosa. Os deseo una feliz Navidad y un corazón.